O sea, mira, yo siento algo por ti. Tú me gustas. O sea, yo no estoy confundiendo. O sea, mi amigo, ay, no. Yo es el tú me gustas. Siento muchas cosas así aquí. Entonces te quería decir hoy aquí, con este lindo detalle. Ajá, ¿qué es el episodio? Ay, no estoy nerviosa. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Bueno, pero vamos, con el favor de Dios te lo vas a ir. Vamos. Me va a dar, siento que me va a dar algo. Mira si me sale el corazón. Mira si me sale el corazón. Hola. 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 Este, bueno. Yo, ¿sabes qué? Ay, ya, que estoy nerviosa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estás grabando? Ah, no estoy grabando ahí porque voy a estar. Mira, este, ¿sabes qué? Tenemos tiempo ya trabajando juntos. Y bueno, y gracias a ti, te debo muchas cosas, güey. Y este tiempo que hemos durado trabajando y que te he conocido mejor. No. Eh, yo siento. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Qué? ¿Estás grabando una broma? No, no es broma. Cálmate. ¿Quién? Cálmate. Broma. O sea, mira, yo siento algo por ti. No me gusta. Pero espérate, Tomás, sí. Pero déjame terminar de hablar que estoy nerviosa. Estoy enfocado. O sea, no, no, no estoy enfocado. Sí, tú me sigas a favor, hermano. Yo no entiendo nada. O sea, mi amigo, ay, no. Oye, uy, pero ven acá a ver, pero está el gato. Ajá. No vamos a grabar. No, ya va, cálmate, cálmate. Que si no te digo el gato, te lo voy a decir nunca. O sea, mira, yo esto me gusta. Siento muchas cosas así aquí. Entonces te quería decir hoy. Aquí, aquí, con este lindo detalle. Ajá. ¿Tú quieres ser mi novio? A lo serio. Sí, a lo serio. ¿Tú en serio? Muy bien. ¿Quieres ser mi novio? Párate, párate, párate. O sea, ven acá. Te tenés un plato, tú sabes que no vas a hacer con tu miel y tal. No con esta. Pero primero, hay cosas que no hablas. Es una broma. Por si la broma te salga bien. Es una broma de verdad. O sea, no estoy diciendo que me gustan mucho. Quiero ser mi novio. Responde algo que tiene nerviosa. Por lo que puedo responder yo. O sea, ven acá. Por ejemplo, sí. Pero aquí, ven acá, esperate. O sea, no puedo responder. Desde San Pablo, íbamos un poco conocimiento. Nosotros estamos trabajando. De hecho, la quimita se nos fue bonita. Debería ser por venir trabajando contigo. O sea, es que no me sorprende. O sea, yo agradezco el valor que te estás haciendo de venir acá con un rajo. Es un Instagram, allá traigo un ramo de flores. Te la robaste en un cementerio alto. Dime qué broma, dime. Dime qué broma para mamá gallo. O sea, me tienes nerviosa. Mira, hasta yo tienes nerviosa ya. Es que no me ha respondido. Pero es que no sé qué decir. O sea, dime, dime realmente. Si es broma, si es de pronto. O sea, pero te pregunto nuevamente. ¿Quieres o no quieres ser mi pareja? ¿En obvio? O sea, yo te voy a decir ahora. O sea, sinceramente. Ahí nos siento ahora mismo nada. O sea, muy prematuro. De todo lo que yo he decirte así. Ay, sí, de serio. Dispúpame. Dispúpame, si esto es real. Si esto es real, disculpame, de verdad. Pero si me piensas, yo me vivo aquí como una amiga. Una compañera de trabajo. Una grata va a dar un tío. Una grata va a dar un tío. Pero, 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 solamente con una compañera. Esta sí es real. Te deja grabar. Estás grabando cosas para que no... Porque si es real. Ah, no, no, no. Está bien, ni cuando. O sea, malinterprete las cosas. La única opción es que te la arrodille. Pero, hasta ahí, no, no. La única opción es que te la arrodille. No, 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 no. No hagas eso. No, yo no te estoy pidiendo que hagas eso. No, 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 no. Vamos a hablar bien. Pero, 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 para la cama. O sea, corta eso. No, no. Ahora vemos más esto. No, no. Pero, o sea, eh, lamento mucha gente ha hecho pasar por esto. Pero, no, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. La única opción es que te la arrodille. No, no, no hagas eso. No, no, no. esto me está haciendo pero... mira acá ya pico de tu ramo de flores